Me voy pa'l tras, por favor, a descargar la carreta Me voy pa'l tras, por favor, a descargar la carreta Para llegar a la vida, para que quiten un maldabón A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte A caballo, papay, o en bicicleta Este año nuevo hay que esperarte ¡Vivirlo!